Me ayudan con las palmas, hermano Piensas que mi amor no te doy Porque conozco que tú Me mientes Es fácil decir ya me voy Cierro la puerta y adiós Y es que tú No me sientes Pero la suerte cambiará Te lo puedo jurar Te lo puedo jurar Tendré que ser muy fuerte esta vez Sin dar mi vida Tendré que soportarlo y excavar Así es la vida Tendré que ser muy fuerte esta vez Sin dar mi vida Tendré que soportarlo y excavar Así es la vida Sin vos Vamos con las palmas Piensas que mi amor no te doy Porque conozco que tú Tú me mientes Es fácil decir ya me voy Cierro la puerta de adiós Y es que tú No me sientes Pero la suerte cambiará Te lo puedo jurar Te lo puedo jurar Tendré que ser muy fuerte esta vez Sin dar mi vida Tendré que soportarlo y escapar Así es la vida Tendré que ser muy fuerte esta vez Sin dar mi vida Tendré que soportarlo y escapar Así es la vida Sin vos Oh, 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 oh... Tendré que ser muy fuerte esta vez Sin dar mi vida Tendré que soportarlo y escapar Así es la vida Palma, palma Tendré que ser muy fuerte esta vez Sin dar mi vida Tendré que soportarlo y escapar Así es la vida Sin vos Palma, palma Cuarteto Palma, palma Gracias por tanto cariño